¡No me veas! ¡Estoy espantoso! ¡No! ¡Sigues siendo tú! ¡Ya no sé quién soy en verdad! ¡Sin mi apariencia! ¡No soy nada! ¡No soy nada! No es el fin del mundo. Sé que quieres ser un príncipe, pero tal vez eres una bestia. ¡Nadie quiere ser una bestia! Eh, mi papá es una bestia. Es una bola de pelo. ¡Un príncipe azul no tose bolas de pelo! Tú pones toda tu atención en el exterior, en lugar de ver en tu interior. Tal vez este pelaje tiene algo que ver con tu destino. ¡Está bien! ¡Aún soy guapo! En un estilo más peludo. ¡No tengo nada que esconder! ¡Oye, espera! ¿Seguro que quieres hacer eso? El Palacio de Invierno en la cima del mundo. Apple White y Madeline Hatter van en camino a aprender todo acerca del invierno para una tarea sobre las estaciones. Entonces, Maddie, ¿qué tanto tenemos ya para el reporte? ¡El invierno es frío! Cuando Ashlyn Ella descubrió que Apple y Maddie investigaban el invierno, bueno, insistió en que viajaran para encontrarse con su vieja amiga de infancia de la escuela. Kristen Winter ¡Apple! ¡Maddie! ¡Llegaron! Y se están congelando. ¡Guau! Ustedes dos se ven frío bulosas. Vamos, les mostraré cómo hacemos el invierno. Desde siempre, mi familia y sus leales súbditos han sido responsables de llevar el invierno a la Tierra. Cada copo de nieve es minuciosamente inspeccionado para que no haya dos iguales. Jack y Frost y Nordwind ya están a cargo del inventario ahora. ¿Es tan encantadoramente divertido? ¿Divertido? ¿No habías dicho que el inventario era...? ¡No! Ahora vamos al Salón del Trono. Entonces, cuando dijiste que el trabajo era divertido, ¿estabas siendo sarcástica? ¡Claro que no! ¡Nos encantan! ¡Se cuenta! ¡Hay copos de nieve! ¡No puedes fallar! Digo, ¿no quieres intentarlo? ¿Quieres? ¡Ah! ¿Me dejarían? ¡Sombretástico! Veamos. Uno. Después de uno. Dos y uno. ¡Hora del té! ¡Disculpen! ¡Ah! ¿Podríamos ir más despacio? Te lo digo, Jacky. Eres fría como el hielo. En verdad, es encantador conocerla en persona, señorita White. Somos grandes admiradores de su madre. Gracias, sus majestades. ¡Ah! ¡Es increíble! Ahora tengo que hacerlo todo otra vez. Uno. Después de uno. Es hora del receso de media mañana en la sala de estudiantes de Ever After High. ¡Oye, por favor! ¡Necesito tu ayuda! ¡Deseo tantas bolsas! ¡Uno a la vez! Recuerden, mis encantamientos solo duran hasta que el reloj marca el mediodía. Piénsenlo. ¡Deseo lucir como príncipe otra vez! ¡Fara! ¡Mi volcán no funciona! Chicos, Farrah también necesita un descanso. Gracias, Ashlyn. No es fácil ser la futura hada madrina, pero me fascinan los encantamientos. Si te gusta tanto encantar, entonces, ¿qué es lo que te molesta? He estado pensando. Yo nunca he tenido un gran vestido de baile, o un baile al que ir, o un príncipe con quien bailar. Desearía poder hacer realidad mis propios sueños alguna vez. Pero no puedo. ¡Ay, eso es más triste que una tetera vacía! Deseo que los deseos de Farrah se hagan realidad. ¡Maddie, eres brillante! ¡Sí! Espera, ¿lo soy? Farrah tiene clase de princesiología. Y yo tengo un plan. ¡Fara! ¡Es una deseo emergencia! ¡Necesito un montón de cintas para una presentación en clase! ¡Gracias! ¡Fara! Olvidamos hornear dos docenas de pastelillos para cocina clásica. ¡Gracias! Farrah, ¿yo no te he pedido ningún deseo aún? ¿Te molestaría...? ¿Para mi mejor amiga por siempre? ¡Lo que sea! Yo deseo el más fabuloso y deslumbrante vestido de baile para una princesa, para ti. ¿Para mí? ¿Pero por qué? Es lo que yo deseo. ¡Mira esto! Pero no entiendo. ¡Sorpresa! ¿Me concedes esta pieza? ¡Qué encantador! ¡Qué encantador! ¡Oh, Ashlyn! ¡Este es un deseo hecho realidad! ¡Muchas gracias! Si tan solo el reloj no fuera a marcar el mediodía. Entonces, deseo que esta hora se repita ahora mismo. ¿Para una tarde de fabulosa diversión al aire libre? ¡Guau! También estoy hechi emocionada por la fiesta de Hunter. ¿Pero no están demasiado elegantes para una hechicelebración al aire libre? Quiero ir a la fiesta de Hunter, pero hoy es el baile de Faybel. ¿El evento de Faybel es hoy? Eso es lo que dice la invitación. Ven a celebrar todo lo Faybeloso en este encantador y obligatorio evento. Si no vienes, lanzaré un hechizo sobre ti. Parece justo. ¡He estado esperando la fiesta de Hunter desde siempre! ¡Ah! Bienvenidas. Tómense un momento para encontrar las tarjetas con su nombre. En sus asientos encontrarán información sobre Faybel y tópicos para ayudarles a generar conversaciones sobre mí. Gracias por invitarnos, Faybel. Esto es grandioso. ¡Ah! Olvidamos por completo los panecillos. ¡Panecillos! Hicimos panecillos. Ah, panecillos de Faybel. Con retratos de Faybel. O sea, tú. No se preocupen. Tenemos mucha comida aquí. ¡No! ¡Ahora volvemos! Estamos logrando ir a ambas fiestas. Somos tan listas que necesitamos coronas más grandes. ¡Ashley! No creí que fueras a lograrlo. ¡Olé, chicas! ¿En dónde están, chicas? Van a perderse el documental de Faybel. ¿En dónde estaban? ¿Y los panecillos? Nos los comimos. Será mejor que vayamos a hacer más. ¡Ah! ¿En dónde están, chicas? ¿En dónde están? ¿Qué ocurre? ¿Qué traen puesto? ¿Se han estado escabullendo para ir a otra fiesta? ¡En serio, les lanzaré un hechizo. Oye, ¿sabías que hay un carrusel en la otra fiesta, Faybel? ¡Sí! ¡Fiestas combinadas! ¡Ahora solo tenemos que resolver qué atuendo usar! ¡Aquí Blondilocks con otro encanta rumor de un romance! Toda la escuela sabe que el beso de Daring Charming falló épicamente para despertar a Apple White de su sueño encantado. O sea, que él no es su príncipe azul. ¡Incómodo! ¿Estar bien de pareja estar a punto de apagarse? Apple, Daring, comentarios. No creo. Ah, no. Y ahí lo tienen. Conectense a la próxima para más noticias hechizantes. ¿Daring Charming con el sueño fruncido? Ay, ¿qué te pasa? Estoy muy confundido sobre qué se supone que haga ahora que... Ya sé que no soy el príncipe azul de Apple. ¿Has tal vez considerado que quizá no eres el príncipe del destino de Apple porque todavía no te lo has ganado? ¿Ganado? El príncipe azul de Blanca Nieves era valiente, heroico y desinteresado. Tal vez ayudaría si tú le brindaras ayuda a alguien. ¿Sabes que no fueras tú? Ay, lo siento. Me distraje. ¿De qué estabas hablando? Algo sobre mí, ¿cierto? Bienvenido, majestad, a nuestro gran día de las profesiones. Qué gusto verlo de nuevo, su alteza. Oh, ya entiendo. Llenaron la escuela de nieve para demostrarme que creen que pueden hacer mi trabajo mejor que yo. No, tan solo queríamos que estuviera como en su casa. Dígame, ¿recientemente ha molestado o provocado la furia de algún quizá trolo o hechicero suyo? ¿Madame? ¿Qué es lo que...? Dígame. ¡Quítenme sus manos huesudas y callosas de encima, bruja! Realmente, grosero. Crystal tiene razón. Ese no es el rey de las nieves que conozco. Más vale que esté hechizado o tendrá que ver lo que hago con él. Volvamos al trabajo. Llegando. ¡Ah! ¡Abre paso! ¡Desastre! ¿Ahora qué hago? ¡Ah, claro! ¡Baring Charming al rescate! ¡Mi héroe! ¡Ay, no! El espejo está a salvo. Todos pueden tranquilizarse. ¿Estás bien? Daring, se supone que seas un héroe, ayudando, no solo arrogando la nariz ante... ¡Ah, ay! ¿Los más pequeños? El rey de verdad castigó a esta escuela con una explosión ártica. ¡Eso es lo que queremos! El rey está fuera de control y alejando de él a todos los que solían adorarlo. Pronto estará ahí cenado y podremos derrocarlo por fin nosotros solos. ¡Mira, Jackie! ¡Soy un gusano de nieve! ¡Tienes el cerebro de un gusano de nieve! ¡Soy un gusano de nieve!